Él es paz, Él es nuestra paz. ¡Aleluya! Hoy soy enviada como vos, el poderoso para animarte a que sigas adelante no me detengas y escribirme en tu viaje hoy me lleva a una nueva dimensión hoy soy enviada como hija del Dios y vos para que clame en medio del desierto vengo en el nombre de Jesús el Nazareno y te declaro con poesía o cualidad no es contra ti que el enemigo está peleando no es contra ti que Satanás se está atacando es contra el rey poderoso e invencible el león de la tribu de la tú no esperas porque contigo hay gigante tú no esperas porque su gloria va adelante nadie podrá ser de baño en el camino no te rindas solo al ama y vencerá hoy soy enviada como vos, el poderoso para animarte a que sigas adelante no te detengas sigue firme en tu viaje hoy me lleva a una nueva dimensión hoy soy enviada como hija del Dios y vos para que clame en medio del desierto vengo en el nombre de Jesús el Nazareno y te declaro con poesía o cualidad no es contra ti que el enemigo está peleando no es contra ti que Satanás se está atacando es contra el rey poderoso e invencible el león de la tribu de la tú vencerás porque contigo hay gigante tú vencerás porque su gloria va adelante nadie podrá ser de baño en el camino no te rindas solo al ama y vencerás no te rindas solo al ama y vencerás no te rindas solo al ama y vencerás aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor